Tres noches Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas que vueltas vienes En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre malas de ser Tú me heriste con tu dester Y olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto esperar Tú me has hecho tanto sufrir Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir No ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Que no dar todo el padecer Que me dio tu dester Que no dar todo el padecer Yo no canto lo canto lo canto lo canto lo canto Hay la salud Tres noches Dos noches Tres noches Lo Nacht Mírame sufrir, oye mi alma gemir ¿No ves que sin ti, ya no puedo vivir? Ven, quiero sentirme otra vez Ven ahogar todo el padecer que me dio tu dester No, bueno, no que no, no con otro nada más, mi solita es el video